¡Suscríbete! A ver, fíjate porque no... Es negativo, ¿eh? No puede ser. Te pregunté, pensé que tal vez podías estar con alguien, estar viendo a algún tipo. Y dije, bueno, lo sigo, pero en realidad no te sigo, sino que también tenía que pasar por acá. ¿Cómo seguimos? Eh, no seguimos. No seguimos porque yo no estoy preparada para tener una doble vida, menos que una lesbiana. No, no, no estoy preparada para esto. Siento que no me merezco casarme con usted. Estoy enamorada de los dos, jefe, esa la verdad. Jefe. Está todo bárbaro. Ella cree que no está embarazada, Ringo cree que yo estoy embarazada, hasta ahí el plan está genial. Ahora, es un pequeño detalle, Diego. A Camila le va a crecer la panza y a mí no. A vos te voy a embarazar en cualquier momento. ¿Y el embarazo de Camila? Eso me ocupo yo, Ringo. Si querés tomar algo, me avisás, ¿eh? No, no, no tengo, ahora me hago algo, sí. Me siento un inútil, ¿viste? No sé qué hacer, no sé cómo ayudarte. Te quedaste conmigo, yo sé un montón eso para mí. No, eso no es nada. Voy a estar siempre con vos. Sí. Te lo prometo. Yo estaba segura. Bueno, esas cosas pasan. No, no, si es positivo, te da positivo, es positivo, no hay margen, o sea, puede haber un margen de error, pero no pasa nunca, nunca escuché un caso. No, no, pero entonces si puede haber un margen de error, a lo mejor estás como, como es que se dice, así, muy sugestionada con el tema, ¿viste? Es eso. Puede ser. Puede ser. Todo, todo, todo va a ser cuando tenga que ser, y va a ser genial, vas a ver. Mejor por un lado, ¿no? Eso decís. No, no digo eso, digo que va a ser cuando tenga que ser y va a ser genial, y que si fue esto, fue porque tenía que ser esto, ¿no? Lo pienso así. No sé, vas a pensar que yo estoy loca, pero yo te juro que lo sentí. Lo sentí, no sé si es que me estoy sugestionando o qué, o yo no soy de hacer esas cosas tampoco. Va a estar todo bien, vas a ver. A ver, ¿de qué me sirve todo esto si Camila en un tiempito va a tener un bombo así grande y yo no? ¿Te lo expliqué? ¿No? ¿Qué? Sí, te lo expliqué. Ganamos tiempo para que vos quedes embarazada. Son monotemáticas con el tema. A ver, digo, no me importa mi embarazo, me importa su embarazo. ¿Por qué? ¿Te queda claro? Sí, me queda claro. Porque ella va a seguir embarazada y se va a volver a hacer un test. Entonces, ¿qué va a pasar? Ringo va a estar corriendo atrás de ella y eso es lo que no quiero. Yo quiero ser la única. ¿Te queda claro? Sí, me queda claro. No lo sos. ¿Sabes vos? Bueno, no sé. Ahí hay que pensar algo. Yo creo que hay que buscar la solución para eso. ¿Cuál sería la solución? Yo también estoy de acuerdo. Que lo pierda. Me parece bien. Bueno, ahí es donde hay que perder tiempo. Que lo pierda antes que Ringo sepa la verdad. Lo tiene que perder antes. ¿Y cómo? Bueno, no sé. Ahí me tenés que ayudar vos porque yo no llegué a tanto. ¿Sabés qué? Me extraña. Me extraña, la verdad. Tanto tiempo conmigo todavía no te diste cuenta. Yo ya pienso en todo. Bueno, ¿qué? Es sencillo. Hay que estar cerca de Camila. Y esperar el momento adecuado. Diego, no vivís más con ella. No, es cierto. Pero hay gente que sí vive con ella. Qué raro entrando por acá. Sí, es raro. Porque, ¿sabés qué? Es la puerta de salud de un hombre. No sé por qué entró por acá. Pero entré por acá porque me quedaba más cómodo. No sé. No sé. A Camila sí la veo seguido por acá. ¿Pero vos? Sí, Camila en realidad porque es un personaje de chica progre que quiere como igualarse con la mucama que vendrías a ser vos. Entonces hace como la amiga como, yo también entro por acá, pero odia entrar por esta puerta. ¿Por qué sos tan mal educada, Brenda? ¿Por qué siempre faltando el respeto a todo el mundo? A ver, decime. ¿Por qué? Y vos decime, ¿por qué sos tan metida? ¿Sabes qué te importa que yo entre por esta puerta o por la principal? ¿Qué te importa? Si en mi casa hago lo que quiero. Brenda es la candidata ideal. Es mentirosa. Celosa. Loca. Incendiaria. Sí. Sí. ¿La verdad? Sí, a nadie le extrañaría que Brenda ataque a Camila porque ya lo hizo. Claro. ¿No? A nadie le llamaría la atención que enterada del embarazo de su hermana le agarra un ataque de locura. Solo hay que empujarla un poquito. ¿Y cómo sería? No te preocupes, yo me ocupo. Bueno, yo me tengo que ir, ¿sabes? Sí. ¿Hablamos después? Dale. Llama de cualquier cosa. Dale. En todo caso, esta es la casa del señor Iván. Mucho cuidado cuando nombrazas a mi papá. Mi papá murió y la que manda soy yo. Tu hermana también es dueña. Sí, pero yo también y te puedo echar cuando quiera. Bueno, dale. Dale, dale. Échame, échame. A ver, ¿quién te va a aguantar a vos? Brenda. ¿Cómo? Yo estoy atrevida de responderme. Siempre tenés una respuesta, Elsa. ¿Nunca te quedás callada? ¿Por qué me hablas así? ¿Sabes por qué te hablo así? ¿Por qué? Porque sos una maleducada y yo seré la mucama. Pero a mí vos no me vas a pisotear. Mirá, ¿sabes qué? Esta charla termina acá porque yo no puedo discutir. No estamos en igualdad de condiciones. ¿Sabes qué? ¿No te echo? Aparte, porque lavas muy bien la ropa blanca. Si no, ya estaría desviviendo bajo un puente. Ay, Brenda, no te aguanto más. Basta. Insoportable sos. Insoportable. ¿Qué querés? Nada. Llamo para saber cómo estás, nada más. Estoy bien. ¿Por qué habría de estar mal? No lo sé, después de semejante noticia. ¿Qué noticia? ¿No me dijiste vos que Camila iba al laboratorio con Ringo? Sí. Bueno, parece que vas a ser tía. Felicitaciones. Ah, eh... Bueno, me alegro por ella. No... Eh, no sabía... Bueno, igual, bueno, me alegro. Era eso, te mando un beso, chico. Pará. Pará, Brenda, a mí no me cortás. Yo sé que esta es tu peor fantasía. ¿Camila embarazada de Ringo? Eh, no puedo hablar ahora. Hablamos después. Estoy en otra cosa. Ya lo sé. No, no, no. Ya lo sé. Ya lo sé. Yo mismo lo vi. En que andabas en el departamento de Alejo. ¿Qué querés? Lo mismo que vos. Que Camila no tengas a hijo. Camila, va a tener un accidente y le vas a provocar a vos. Hubiera sido lindo un bebito igual o no. Y sí, obvio, más bien que hubiera sido lindo un bebito. Un bebito nuestro, aparte. Hubiera estado... Ya estaba pensando en juguetes, las cosas, la ropita. Y es inevitable. Mirá, yo te digo la verdad, no te voy a mentir. Yo ya estaba así como alucinando con los nombres. Pensaba, nombres tienen. Y mirá, si es nene, pensé en Víctor. Me gusta mucho Víctor. ¿Víctor? Sí, Víctor. Es nombre simple. Y si es nena, bueno, le deciden reelsa, ¿no? ¡Elsa! Pero son nombres... No, son nombres simples. Son nombres de barrio. ¿Qué querés que le ponga? Jonathan. Olvídate, no pienso hacerlo. Bueno, como quieras. Pásame con Alejo. ¿Para qué? Alejo es mi amigo, Brenda, y no es justo lo que le estás haciendo. ¿Cómo? ¿Puedes ser tan mal tipo? ¿Mal tipo yo? Si vos vieras, al esposo de un amigo haciendo lo que vos le estás haciendo a él. ¿Qué harías? ¿Irías corriendo a contarle o no? No, yo le quiero contar. Brenda, le quiero contar la clase de ejercicio que hacés con tu profesora. No te atrevas, Diego. Última oferta, Brenda. O cooperás, o te olvidás de mi silencio. Jefe. Jefe, yo sé que es difícil lo que le dije, pero prefiero que me diga algo. Dígame lo que sea. Si me quiere insultar, me insulta. Si me quiere gritar, me grita, pero no se quede callado porque no... No sé qué. Jefe. 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 Jefe, jefe, jefe. Jefe. Ay, jefe, por Dios. Jefe. Je... ¡Alguien! Rafael, lo suena a alguien. Jefe. Ay, jefe. Jefe, despiértese. Jefe, ¿qué le pasa? Jefe, ¿qué le pasa? ¡Joder! ¿Qué pasó, Roja? ¡Jesco! Jefe, jesco! ¿Qué le pasó? ¡Jesco! 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 ¡Llama allá, Rafa! ¡Llama allá! Perdón. No, perdón, perdón. Ay, qué decir. A lo mejor te parece una reacción un poco exagerada, pero... No sé, ¿viste? Cuando yo... En la salita vienen muchas mujeres que... Que me dicen que antes de saber que están embarazadas ya se dan cuenta de que estaban. Y yo sentí eso. Lo mismo. Y está bien, no. No me tenés que pedir perdón por eso, por... Aparte, perdón de que... Vas a ver, yo te prometo que... Que va a estar todo bien. Esta no es nuestra última oportunidad. Vamos a tener otra oportunidad. Y va a ser como... como la soñamos siempre. Sí, ¿no? Sí, te lo prometo. Te lo prometo. ¿Cómo me vas a pedir algo así a mí? ¿Estás loco? No voy a hacer eso. Vos no podés planificar algo así. Lo tuyo es más el impulso, ¿no? Más lo irracional. Sos como un animalito. Lo voy a hacer eso, ¿escuchás? Quemaste mi casa, fue un impulso. Te quisiste matar, fue un impulso. Vos sos destructiva. Brenda, sos destructiva. Lo único que tengo que hacer es encauzar toda esa violencia que vos tenés. Con un empujoncito, vos sos capaz de matar a cualquiera. Estás equivocado. No, 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 no. Hay gente que necesita la presión para ver hasta dónde puede llegar. Forzar el límite. Brenda, vos tenés una vida. Atada con el hambre, pero una vida, ¿no? Vos tenés un marido, una casita, un entorno. ¿Qué van a pensar? Cuando se enteren de los gustos excéntricos que tenés. Callate, callate. Yo no soy eso. Yo tuve una fantasía y la cumplí y ya está. Ya pasó, ya pasó. No soy eso yo. ¿Sí? ¿Estás segura? Yo creo que no. Yo creo que recién está empezando. No te podés acostumbrar, ¿no? Te sentís rara. Vos sabés que nosotros no somos tan distintos, Brenda. Yo no podía aceptar lo que era hasta que hice lo que hice y me liberé. Y con vos voy a hacer lo mismo. Te voy a liberar de esta jaulita en la que vivís. Vos no vas a hacer nada, ¿escuchaste? Sí. Brenda, sí, sí, sí. Yo te voy a enfrentar con la realidad. Yo no puedo ser compasivo. Yo te quiero. Yo le tengo que contar los ejercicios que haces con tu profesora. Basta, por favor. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Brenda, yo no te hago nada. Sos vos la que no querés colaborar. ¿Qué tanto quilomo me estás haciendo? Es Camila. La odiás a Camila. Fantaseabas con matarla. Déjame en padeo. Si querés guardar tu secreto, Brenda, terminá con ese embarazo. No, no, basta, basta. Basta, por favor, me estás volviendo loca, Diego. ¿Por qué me haces esto? No, basta. Lo vas a hacer. ¿Qué pasa? ¿Con qué la amenazás a Brenda? No importa con qué la amenazó. Lo importante es que va a hacer lo que le decimos. Basta. Por favor, basta. Basta. No lo voy a hacer. Basta. ¿Qué pasa? ¡Ey! 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 ¿Qué tomás? ¡Ey! ¿Qué tienes que mandar? ¿Anda o no anda esto? Sí, que anda, sí, que anda. Sí, recién me llamaron a mí. ¿Y? Y uno, pero se equivocó la mina. Ah, nosotros somos un sábado. ¿Sabes que tenemos que haber hecho nosotros dos, Diego? Tenemos que agarrar la posta Mami Hockey. ¿Vos no me apoyaste con el tema del Mami Hockey? Sí, sí, que yo te apoyé. No, sí que te apoyé. Yo quería beminita con... Yo quería... No, yo no quiero beminita. Yo quiero bequita. Y bueno, ¿vos te hace falta eso, Minu? No, 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 no. No seas así, cajarudo. Estoy hablando de Mone, papá. Yo no soy ningún carolo, ¿sabés? ¡Nelson! ¡Ah! ¡Qué tomatela! ¡Qué tomatela! ¡Qué tomatela! ¡Qué tomatela! ¿Qué tomatela? ¿Tomatela qué? ¿Tomatela qué? Tomatela qué? Tomatela qué. Tomatela qué. Venga, por acá. Permiso. ¿Qué pasó? No ha pasado. ¿Y Dios es Jesús? ¿A la española que tiene un pico de presión? ¿Algo por una señora mayor? No, si la Jesús no está acá. No sé dónde está. Tú, Dios quiera. ¿Sabes que tengo la ilusión en el corazón? Abrigo la ilusión de que sea el oso. Ojalá le haya pasado algo a los osos. El oso es un toro. El oso no se enferma, ¿eh? Él no es de... Ah, ¿qué toro? Si hay una justicia divina, si hay un dios, digamos, que es juez, tiene que agarrar y mandar al oso en cama y que se suspenda el casamiento por tres semanas. Chau. Sí, bueno. No es así porque yo tampoco quiero que le meta la mano a la Rossi. Porque la Rossi es mía. ¿Sabes qué le había pasado a ese viejo? Se embachó con baba. Porque es baboso. Se le había atorado con la baba de él. Mi papá. Sí. ¿Y cuánto hace que está inconsciente? Veinte minutos, más o menos. Le tomé el pulso, lo tiene muy bajo. Me parece que es una lipotimia. Corren hacia la puerta, por favor. Sí, no se despierta. No se despierta, por favor. Sí. A ver. Ay, llévenselo, por favor. ¿Qué les pasó? No sé, te estoy diciendo. No sé. No, pero mirá cómo está. Hay alguna aplicación. Yo me voy con ellos en la ambulancia. Junten las cosas de la obra social y un poco de ropa en un bolso. Bueno, yo también quiero ir. Sí, vení, veníte con todo eso a la clínica. Los veo allá. Yo voy en la ambulancia. ¿Va a estar bien? Va a estar bien, va a estar bien. Va a estar bien, Rossi. Va a estar bien. Ahora te digo, qué feo sé gusano, ¿no? Y tenés que estar dentro del cajón del oso. Y bueno, vuelta. ¿Qué ocurre que mete a ese viejo feo? Sí, pero él no se está muriendo, así que no hablé así, loco. Pero si le llega a pasar eso, un arroz en mi cuello. Eso es lo que te digo. No, no, no. Si al oso le pasa algo, el segundo que estaba un arroz hecho yo. Yo la tenía antes. Yo la tenía antes. ¿Qué vas a tener vos? ¿Qué vas a tener? Vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vos sabés que el turco me dijo a mí que tenía que tener cuidado con lo que decía? ¿Viste? Porque si decía algo mucho, puede pasar. ¿Pero cómo? ¿Qué? Por ejemplo, yo llevo de la señora que vos no seas más gay y capaz que se te cumpla esa promesa. Pero ahora me fui de más, hermano, ¿entendés? Ve con este. ¿Es bueno y chiloso? ¿Se muere? Yo no quería que pase esto. No sé por qué me pasa esto a mí. Pero, para, escúchame. Brenda, ¿qué es lo que te pasa? ¿Te pillaste con aliento? Es que es demasiado, no. Es demasiado, es demasiado sufrimiento. Yo no puedo con todo, ¿entendés, Camila? ¿Que no podés con qué? Yo quiero cambiar algún esfuerzo por cambiar, pero no, no puedo. Escúchame, confía en mí. Contame qué es lo que te pasa. Yo quiero que seas feliz. Quiero que seas feliz. Sí, yo también quiero que seas feliz, Brenda. ¿Por qué no vas arriba, Camila? ¿Por qué no vas arriba? Pero no, no, ¿quieres ir arriba? No, no quiero morirme. No te toco, no te toco. Eso es lo que quiero, no quiero. Vení, vení. Ey, ey, ¿qué pasa? Ey, Brenda, Brenda, Brenda. ¿Me dejás a mí, Alejo? No, ¿qué pasó? ¿Me dejás a mí, por favor? Pero... Rosita, ¿qué pasa? Ringo, el jefe, el jefe. Pará, pará, que me estás asustando. ¿Qué le pasó al oso? ¿Por qué lloras? No, yo, yo, que hice todo mal, que no sé quién me manda a mí a hablar, pero mirá cómo terminó todo ahora. No entiendo, Rosa, ¿qué pasó? Se descompensó, no sabemos bien exactamente qué le pasó, pero tenía el pulso por el piso. ¿Y dónde está? A la clínica, que le van a hacer unos estudios, estamos yendo todos para ahí. Voy para allá, olvidate. Chao, chao, voy para allá. No sé si te importa, porque te importa una goma, todo, pero lo internaron al oso, ¿sí? Para que sepas. Y avísale a Camila que después la llamo, hacerme el favor. Bueno, me quedé tranquila ahora, para descansar un poco. ¿No querés hablar? ¿No me querés contar? Yo soy un tipo muy abierto. Vi lo que hacías, yo sé lo que hacías. Ahora te comprendo muchísimo más, Brenda. ¿No se diga, ¿hablas? Le estabas comiendo la boca a tu profesora de gimnasia. Quedate tranquila, porque yo soy discreto, y espero que vos seas discreto conmigo también. ¿Qué es lo que te pasa? Bueno, Bren, ¿qué es lo que te pasa? Para empezar, me gustaría que no digas que estoy acá. Después, también, me encantaría que juegues para mí. Tío, tu secreto conmigo está guardado siempre y cuando vos me hagas algunos favores. Bren, ¿qué tenés? Ey, ¿me querés contar? Yo, yo no te quiero lastimar. También me pone muy feliz que tengas un bebé. Yo no voy a tener un bebé, no estoy embarazada. Bueno, parece que vas a ser tía, felicitaciones. Ah, eh, bueno, me alegro por ella, no, no sabía. Bueno, igual, bueno, me alegro, era eso, te mando un beso. Pará, pará, Brenda, a mí no me cortás. Yo sé que esta es tu peor fantasía. ¿Camila embarazada de Ringo? ¿Qué querés? Lo mismo que vos, que Camila no tenga ese hijo. Camila va a tener un accidente y lo vas a provocar a vos. Bueno, ¿alguien me puede explicar, por favor, qué pasa? No, nada, no está, no, déjeme en paz. No sé, no entiendo nada, la verdad, no entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rosita? No, lo pasó, es que es toda mi culpa, todo lo que pasó por mi culpa. Basta, Rosa, tuvo una lipotimia, no sé, la baja presión, el calor, está deshidratada. Es que yo sí sé, porque no fue eso, para mí fue una cosa que le dije yo, que le escuché y no le gustó, y ahí se le paró el corazón, se rompió todo. Bueno, pará, pará, Rosa, no, 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 no. Por favor, Rosa, no digas cosas, para... Sí, pero ¿qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? No, es que para que se le pare el corazón y para que tenga algo cardíaco, tiene que tener alta presión y tiene muy baja la presión, yo misma se lo tomé. ¿Eh? ¿Y pero cuándo vamos a saber algo? Porque no, no entiendo nada. ¿Cuándo? Están terminando de hacer unos análisis, esperemos acá tranquilos. No, tranquila, Rosa, tranquila, no es culpa tuya. También. ¿Me podés explicar qué hago acá? Te descompusiste, hijo. ¿Por qué tanto estudio? ¿Qué soy? ¿Era un perdido? ¿Qué soy un hámster? ¿Por qué me estás estudiando tanto? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, porque los médicos te están cuidando y querés saber que te... Sí, pero cuando decís estudios, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que tengo? Ahí me preguntaron lo que te había pasado, les conté que te había pasado. Ahora te va a ver el médico y te voy a decir bien qué tenés. Sí, pero ¿qué es lo que tengo? Yo simplemente le hice un electro, usted ahora va a ir a ver al médico y le va a explicar todo, ¿sí? No, pero no hagamos tanta parafenalidad, o sea, que si me estoy muriendo, díganmelo de frente, me estoy muriendo, me muero. No, 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 no se está muriendo. Pero ahora usted va y le hace todas las preguntas que usted quiera al cardiólogo, ¿sí? ¿Al cardiólogo? Vamos a hacer boleta. No. Y el cardiólogo es lo último que te queda, ¿dónde está? Tiene el cardiólogo, purgatorio y después te vas al cielo. No, 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 te acabas de decirlo. Es así, la verdad. Escuchame una cosa. Así te cargas el club, ¿me entendiste? Guachín, escuchame a guachines, pero no las todas. ¿Entendiste? Y la afana, afana alguna cosita, pero eso decía, así a Jesús a que lo banquen. A Rosa me la bancás, por favor, te pido, por favor. Y en cuanto a Damasio, limpiarle la cuenta. No voy a limpiar nada, a Rosa la vamos a bancar juntos porque vos estás bien, no te vas a... ¿Pero qué? Estoy bien, ¿no ves la cara que pones? No, no, está bien, está bien o no. Dígale algo, doctor, ¿está bien o no? Mientras yo hice el electro, vi todo normal, así que no hay nada que preocuparse. Es normal para morirme, digamos, tengo de las condiciones exactas para reventar, o sea, el corazón este está normal para destruirse. No, 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 normal es que el electro dio bien, la presión está bien, lo único que hay que descartar otras causas, ¿sí? ¿Cómo descartar qué? Usted seguramente ahora hizo un estudio de sangre también. Sí, creo que sí, me pincharon por todo lado. Sí, sí, pero ¿está todo bien o no? Está bien, en serio, está todo bien. Yo acá le dejo esto, que es el estudio, para que usted se lo muestre al médico. Ajá. Bueno, eso, muchas gracias. Por favor, no se preocupe. ¿Viste? ¿Y otro qué es? El voucher. ¿Ya estamos? Es un voucher. ¡Vocito pardo! ¿Qué haces? ¡Vamos de vida! ¡Vamos de vida! ¿A dónde se está, váme? No te beses. ¡Toma de la madre! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, no! ¡Arriba! ¡Arriba! No, 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 no! ¿Sabés lo que ha pasado? Yo te decía la muerte, ¿viste? Pues yo lo que quería era que te alejes de rosa, cuando no quería que te muera. ¡Pero Alejandro, bueno, y vas a ver! ¡Arriba! ¡Toma de culpo! ¡Toma de culpo! ¡Toma de culpo! ¡Por favor! ¡Toma de culpo! ¡Toma de culpo! ¡Toma de culpo! ¡Carrizo, por favor! ¡Cuida, cuervo! Tengo miedo, es carrizo de lleno. No, no, no. No, no, no. No lo puedo más. Voy a averiguar. Pero voy a averiguar. Por favor, quedate tranquilo. ¿Ves? Ahí viene. ¿Y? Despacito, despacito, despacito. ¿Roso, cómo estás? Bien. ¿Se va a morir? No, no, no. A ver, el tipo que hizo el electro dijo que está todo bien. Lo tenía que ver el médico. Pero está todo bien. Parece que es un bajo de presión y nada más. Primero que yo decía. Bien, dame los analices. ¿Estos te hicieron? ¿Te hicieron sangre también? Sí. Me hicieron todo. Bueno, buenísimo. A ver, el calor. Yo sé, eso pasa así. ¿Pero te vas a llamar un pibe en la parada del bondi también? Le bajó a la persona el calor. ¿Y? ¿Qué pasó? Nada, estoy mirando. Sí, pero tu cara no me gusta nada. ¿Qué pasa? No, escúchame. Rafa, anda a ver si lo puede atender el cardiólogo. Hay un montón de gente. Espero que sale ahí. No importa que haya gente. Lo tiene que atender el cardiólogo. Rafa, anda y métete ahí. Verónica, ¿por qué no habla? ¿Qué pasa? Nada, chicos, que no están bien estos análisis. Y no, bueno, pero este análisis es de una persona que tiene una afección cardíaca. ¿Ves, oso? ¿Ven estas rayas que hay acá? Esto es de alguien que está al borde del infarto. Hola, Ringo, quería saber cómo estaba el oso. Llámame cuando sepas algo. Estoy en casa. ¿Y mejor? Un poco. Bueno, ¿vamos a comer ahora con el hijo los tres? ¿Tenés hambre? Sí, más o menos. Bueno. Cambié la cara. Sí. Bueno. Te quiero. Yo también. Brenda, vino un cadete a traer algo para vos. Bueno, dámelo. No, no, quiere que firmes vos. No sé, debe ser algo que compraste por internet. Yo ayer te recibí los zapatos y firmé, pero este muchacho no quiere. Bueno, ¿qué pasa? Ya pasó. Está en la puerta. Ah, sí. Hola, sí. Yo soy Brenda Gray. ¿Dónde estamos? No, no tenés que firmar. Me pidieron que te lo entregue personalmente. Ah, ¿quién? ¿Qué es? Sí, señor. Sí, ya lo recibió. Sí, está acá delante mío. Sí, ya le pasó. Toma, te quieren hablar. ¿Quién es? Hola. Cuñadita, ya te saqué de encima un problema. ¿De qué hablas? ¿Tengo la manera de solucionar el temita Camila? Dejame en paz. No hay nada que solucionar. Ya te dije que no lo voy a hacer. No seas cerca, es fácil. ¿Ves el gotero que te mandé? Sí, lo veo, pero... Vas a agarrar el vaso de Camila y le vas a poner tres gotas. Y ya está. Es todo lo que necesito de vos. ¿Y las gotas qué le van a hacer? ¿Y vos qué pensás que le van a hacer? Estás loco, no cuentes conmigo. Bueno, como quieras. En un rato le llevo un paquete a lejos. ¿Con qué? Con una torta. Diego, no, por favor. Brenda. Brenda, a mí no me hagas una compungida. Vos hiciste cosas muchísimo peores. No es verdad. Sí, es verdad. Claro que es verdad. Conmigo no te voy a dar la buena porque yo te conozco. Es más, te ayudé muchísimas veces. ¿Vos te acordás? Cuando decías que Ringo te había hecho perder el bebé. Porque yo estaba embarazada. Dejate de joder, Brenda. No estabas embarazada. No me vas a enojar. Cumplí con tu parte del trato que yo cumplí con la mía y me callé la boca. ¿No me podés contar que le estás diciendo a Brenda que está tan hambre o tan asustada? Cosa de cuñados. Ah. Dale, ¿me contás? No. ¿Qué tenés miedo? ¿Tenés miedo de que me corte sola? No, tengo miedo de que no termines con tu parte del plan. No. Imposible. Eso no va a pasar porque Ringo es mío. ¿Sí? Sí. Es tuyo. Entonces termina con el chumerío. ¿Y por qué no nos ocupamos de tu embarazo? De nuestro embarazo. De nuestro embarazo. No, no, no. No, no, no. Oso, por favor. Y se murió hace 20 años. Me vino a buscar. No, Oso, por favor, calmate. Me muero. Que el doctor vea los estudios, pará. No, es cierto. Por lo que veo aquí, esto no está nada bien. Este corazón no está funcionando como debería. Tampoco podemos hablar de una obstrucción coronaria o de un coágulo. Pero, si bien bombea mal, lo está haciendo con regularidad. Bombea mal. Bombea mal el corazón. O sea, me muero. Me voy a morir, por Dios. Cuando me metí en la chichita de rueda yo dije que soy boleta. Rosy, calmate. Va a estar todo bien, va. ¿De qué me calmo? ¿De qué me calmo? Si lo maté yo. Lo maté. ¿Cómo lo vas a matar? Si fue un infarto. No, un pre-infarto. Fue un pre-infarto. Por Dios, por eso, por eso. Justo en ese momento de su carrera que me entendés que estaba todo en alza el tema de la música. Estaba con vos que sos el hijo. Estaba que se querías casar conmigo. ¿Por qué? No, un momento. Aparte, acaba de pasar lo de Manuel. Es un momento espantoso. Sí, ya sé. Un tipo que parecía sano. Ninguna señal de nada. ¿No está muerto? No, está muerto. ¿Qué decís? No, ya está vivo. ¿Qué decís esa cosa? Che, a ver, chicos. Suerte que detectamos eso que tiene el oso y está acá con los médicos y lo están cuidando. Hay que tirar para adelante. Hay que cuidarlo mucho. Más que nunca hay que cuidarlo así. Viva 20 años, 10 años o 10 días hay que cuidarlo. ¿10 días? No, es una forma de decirlo. No, pero lo decís porque lo pensamos todos. Dios lo único que te pido es a un despedido. Que 10 días es muy poco. Yo no llego ni a mudarme ni a nada. Dame por lo menos un mes para tener menos culpa. Para despedirme bien. No es tu culpa, Rosy. No es tu culpa. No es una culpa de nadie. A ver, vamos a tirar para adelante. Están los ojos acá con los médicos. Vamos a hacer el aguante. Va a salir todo bien, Rosy. No es culpa de nadie. Cambiemos la actitud. Basta de lamento. Basta de lamento. Basta de lamento. Perdón, perdón. ¿Cómo tarda, no? Sí. Che, voy a ver que... Sí, anda a ver. No, voy yo. No, 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 no. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ir yo porque necesito ver un profesional. Alguien que sabe, que estudió todo esto. Que me diga, ¿sabes qué, Rosy? Murió por tu culpa. Porque sos mala mina. Porque yo me lo merezco que me pase eso. ¿Sí? No, 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 otra vez con eso. Rosy, dejá de decirle, bala. ¡Rosa! ¡Rosa! Estamos, mamá. Te digo la verdad. La van a terminar internando a ella. Tranquilícese, señor Villar. Vamos a hacer otros estudios. Le vamos a hacer una ergometría y vemos. Ok. Me voy a morir. Pará, Oscar, no seas dramático. Para todo hay tratamiento. ¿Se puede solucionar con una pastilla? ¿Con una cirugía? ¿Con una cirugía? ¿Que me van a abrir el pecho? ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Me van a abrir como un sapo? ¿Como un conejo? ¿Me van a poner arriba de un telgopor? Van a venir a sus estudiantes de medicina. Decirle, ay, mirá. Y corazón, las arterias. Me van a poner en frascos. Me van a llevar por todas las facultades. ¿Qué soy yo? Por favor. Ni siquiera me van a poner un velatorio digno. Lo que quede de mí lo van a ver a cajón cerrado. Poner rosa. No me van a ver la cara. Me voy a morir soltero. No, Oscar. Por favor. Por ahora es una afección cardíaca. ¿No es cierto? Doctor, se van a hacer más estudios para ver cómo evoluciona. Exacto. Exacto. Lo vamos a controlar que esté tranquilo. Miren, yo quisiera darle mayores esperanzas, pero no creo que con medicación podamos mejorar el cuadro. Y en cuanto al ectoquirúrgico, la verdad que no sé, esto no se trata de una arteria obstruida que la abrimos con un estén. Esto se debe a la calidad de vida que usted llevó, la alimentación, el estrés, la presión. Y todo esto junto provoca un deterioro en el corazón bastante importante. Eso es todo. Me voy a morir. No dije esto. Esto se arregla con trabajo. Mejorar la calidad de vida, chequeos periódicos, un control para la presión. Bueno, todo va a estar bien. Bueno, ¿y cómo viene con las encuestas y eso? ¿Hay números ya? Sí, no vi nada igual todavía. ¿Cómo? No, no, prefiero no ver, la verdad. ¿Por qué? No quiero estar pendiente de los números. Está bueno saber cómo vienen las mediciones o que te da miedo. No, precavida. ¿Precadida? Las cosas bien, vas a ganar. Sí, no es siempre así igual, ¿viste? Tengo el tipo este que está enfrente mío, que es un delincuente, que hace todo mal. Y la verdad que gente así es la que termina ganando a veces, ¿viste? Sí, sí, pero... No decís nada vos. Estás muy callada. ¿Eh? No hay que me meta, pero vas a ver que vas a ganar. Porque me querés me decís eso, Suelcita, ya sé. No, no, no. Yo te votaría aunque no te conociera. El Delta necesita de gente honesta. No, eso es verdad. Eso es verdad. Y viste, en la política es difícil encontrar gente honesta. Ajá. No es fácil. Sobre todo acá. No. ¿No vas a comer nada? Eh, no, no tengo hambre, no quiero. Pero tienes que comer, mi amor. Un tonjita lo tenés que comer, por favor. Me lo aprendo, no podés estar así. Ay, ¿qué haces? ¡Ey! ¿Es agua de la canilla esta? Es agua, ¿qué es? No, no, no. ¿Qué es el agua? Todavía ha sido agua mineral. No, el agua es peor todavía porque está llena de sodio y súper no hay. El dañino, el dañino. El agua es lo más sano que hay, Brenda. No, el agua no es lo más sano y menos si estás buscando un bebé, si tienes sodio, si tienes mucho... Es una dosis insignificante que tiene. Me estás cargando, a ver, a ver, ay, perdón. ¿Me morí? No, estoy acá. No, no, no. Bueno. Ya está, estás loca. No, no, no. ¿Estás bien? No, ¿qué? No me gusta, quiero cuidarte y prometíme que no vas a tomar más agua así sin saber tenerlo. Voy a tomar más agua. ¿Te sentís bien? Sí. Bueno. ¿Qué lo parió, viejo? ¿Qué falta de tacto? Así de una se lo dijo. No, no sé, lo escuché que se habían morido así de una, es como les digo. No se puede creer que pase esto. Yo te juro, tuve tanto tiempo buscando al viejo y ahora pasa esto. Pensé que iba a crecer al lado de él, pensé que iba a conocer a mis hijos. Dios, ¿por qué? Todas, 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 todas me pasaron. Yo te entiendo, Garfita, sabés que te entiendo porque, nada, yo tampoco tuve a mi viejo. Pero vos lo que tenés que pensar, que yo sé que mal de mucho desconsuelo de tonto, y no me quiero ir por la rama, pero vos pensá todo lo que dejó tu viejo, ¿no? Tu viejo es un hilo del Delta, dejó un gimnasio de boxe, me educó a mí, me educó a todos. Perdón, yo aquí pensé una cosa, que Ringo era el más positivo y ahora de repente está hablando pasado, o sea que lo perdemos. No, es una forma de decir, Rosa, yo también porque estoy mal. No, 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 no. Capaz que le dijeron esto, pero capaz que se prologan un poco más lo que tiene de vida. Porque a un padre de un amigo mío le dijeron, tenés 48 de vida y tiene un año. Así que, sí. La parte del oso es fuerte, va a saber que la mástila va a poder. No sé, tiene mil cosas que cumplir, aparte de sus sueños, todo. Sí, ves un tipo siempre. Hay que cumplir todos los sueños, todos los sueños, todas las fantasías. ¿Qué sueños puede tener? No sé, tenía un montón, tenía el tema de la música, tenía lo del casamiento, él se quería casar conmigo. Hay que ir a España, a España, siempre quisiera ir a España, quería conocer a todos los villanos, que son como 700. Hay cosas, hay que hacerlo sentir bien el chabón. Doctora, estos son los estudios. Gracias, doctor. Cualquier cosita me llama. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Vero, 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 para, 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 para. ¿Para qué? ¿Qué haces? Quiero dignidad, quiero dignidad. En mi final quiero dignidad. No le digamos nada a ellos, ¿ok? Pero Oscar, van a querer saber. Mirame los ojos. Quiero que me agarragan esto, yo estoy bien, ¿está? Ok. Quiero que no sepan nada, yo estoy bien, estamos bien. Ok, lo que vos quieras. Estoy bien, estoy bien. No no pasa nada, es nada más que un tema de rutina, ¿sí? Bueno, perfecto. Gracias. Vamos. Vamos. Dale. Estamos bien, estamos. Estamos bien, vale, dale. Ahí viene, ¿eh? Che, Rosa, no llores. No, no puedo eso, déjame. No, no, no. Arriba la cara, se dé cuenta que estamos... Para arriba, tenemos para arriba. El compañero de piñón fijo, vamos. ¡Vosito! ¡Eh, viejito! Ya está caminando, ¿eh? Ya estamos bien. Bien, muy bien. Por su lado, todo bien, ¿no? Sí, sí, todo bien. Con una rutina va a estar bien. ¡Ah, qué amoreta! Ya estamos, ya estamos. Somos dos aspirinas y... ¡Pelesto! Ya parecía raro, vos sos un toro, papá. Vamos, vamos. ¡Me muero! ¿Eh? ¡Me muero! ¿Cómo te muero? ¡Me muero! ¡Qué mierda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Te vas a cuidar, te cuidando te vas a pagar. Nos casamos, ¿se quiere casar conmigo? ¿Hoy? ¿Mañana? Nos tiene que ser ya, Rosa. Sí, ya, ya, o no. Sí, sí, y nos vamos a España. ¡Espanya, que somos vos! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡No, me hagasme la rapa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Préame el pasaporte! ¡Paradito, paradito! ¡Tranme los documentos y el pasaporte! ¡Tenemos todo! ¡Vamos a España! ¡Bueno! A ver, a ver, a ver. Vamos a poner los precios de la tierra. ¿Cuánta mensajería hicimos? No lo cuento ni con los dedos de la mano, hermano. De una mano. De una mano y mutilada, sí. Vamos a ser bichos, vamos a ser vivos. Somos gente bicha nosotros. Y bueno, vamos a ganar plata. Tenemos que ganar plata con esto. Sí, de verdad. Está bien que las estadísticas no son muy halagüeñas, pero tenemos que seguir adelante como este. Porque esto... Hay una estrategia de marketing muy bien pensada que nosotros la pensamos entre todas y la llevamos a cabo. Eso tiene que dar un resultado en un momento. Sí, sí, sí. La estrategia de marketing. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó con la estrategia de propaganda? No, güey. Si con los 5.000 volantes que hizo acá Nelson, no hacemos nada. ¡Tómate la navega, Nelson, loco! Vos tantos que te hacés jefe. ¿Por qué no lo hacés vos? Me agradecí que te metí los cheques. 30, 60, 90, 10. No volvamos todos de repente contra Nelson porque él no tiene la culpa. El presupuesto para los volantes era bastante limitado. Tuvimos que hacer fotos coqueacheros. En fin. Sí, sí, sí. En este momento no nos tenemos que quitar el chiquitaje y tenemos que pensar en grande. Y bueno, bueno, vos tantos que te hacés jefe, ¿por qué no lo hacés vos, Ray? ¿Qué jefe, hermano? Yo agarré acá y yo le dije a ustedes, tenemos que agarrar y ponerle la cancha mami hockey. Son mediocres y compraron cuatro bicicletas. ¿Qué quieren que hagamos? Sí, señora. Es verdad. No, pero escuchame una cosa. ¿Sabés lo que me preocupa? Viste, yo me estoy comiendo todas las minitas del barrio. Sí. No quiero que me vean perdedor en mi primer emprendimiento, ¿me entendés? Bueno, yo no quiero, yo quiero ser gerente. Quiero seguir siendo gerente. ¿Qué vas a ser gerente vos, Nelson? Con esos pelos que tenés. Callate la boca y aportó una idea, por lo menos. ¿Querés que te rompa la boca? ¡Cállate! ¡Cállate! Siempre el mismo inadaptado, viejo. ¡Decíle a él! ¡Decíle a él! Somos tipo de negocio. Escucha. En estas circunstancias, cuando hay en vistas una derrota o algo para decir un fracaso, yo conozco de eso, se empiezan a volver todas las animusidades entre todo lo que somos. Sí. Pero hay que ver bien el asunto. Tenemos que preparar una cosa que es... Yo estuve pensándolo bien. Y la idea me parece factible. ¿Ahí? Es algo que nunca sirvió, algo novedoso, algo que tiene empuje, algo moderno, además, porque tenemos que adaptar. ¿No? No, no, no. Un spot policitario para un programa de radio. ¡Qué buena es esa! ¡Yo te la muevo! ¡Yo te la muevo! ¡Yo te la muevo! ¡Claro! ¡Yo te la muevo! Yo te la muevo con él, son vos. ¡Dale! ¡Para, para! Yo la tengo clarinete con todas las redes sociales. Te la voy moviendo, te la muevo para acá, para allá. ¿Me entendés? Igual, si no, le llamamos al tío largo. ¡Ah! ¡El tío largo! ¡El corto! ¡El alto parlante! Sí. Y esa va a tener a todo el pueblo. Sí, sí, sí. Es buena. Esa es buena. Yo si querés los negocios, con esta... Tengo karate. Le voy a pedir un favor. Vamos a poner un poquito... El corazón lo sacamos en la nevera. Le voy a decir una cosa. Vamos a agarrar y vamos a dejar un poquito de plata aparte, para las coronas para Oscar Villar, cuando fallezca. ¿Está? ¿Qué es eso? Lo sonable así, ¿eh? ¿Qué? No hay ganas de que se va a morir. Sí, sí. ¿Y vos qué sabés? Madre ese, ¿no? Porque el tipo tiene una salud de hierro, vos no lo conocés. En cualquier momento, capaz que lo vemos entrar por ahí. No, 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 no. Yo no me haría ilusiones, ¿eh? ¿Vos qué sabés qué? ¿Vos qué? ¿Lo viste? Le fui al hospital. Para mí no pasa el otoño a cabeza a rodillas. Sí, sí. Lo vi en el hospital. Estaba todo arrugado así. Bueno, bueno. Pero no digas eso, loco. Porque si le llega a pasar algo de los ojos, te rompo la boca. ¿En serio? ¿Qué te digo? ¿Qué tal haces usted, cielo? ¿Hitman? ¿Por el poder de Grayskull? ¿Quién sos vos? No, 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 no. Dejá la ropa. Dejá la ropa. No te vayas. Tomátela. No te vayas. Son mentiras, los velozos. Son mentiras, los velozos. Estúpidos. Vení. No se agredan. ¿Le voy a llevar algún programa de televisión a este que lo hagan bailar? Sí, sí. Es un fenómeno de naturaleza. Hay países donde pagarían por verlo y nosotros lo tenemos acá. Sí, señora. Sí. La verdad que está rara. Hace varios días que está muy rara conmigo. ¿Pudiste hablar con ella? ¿Te dijo algo? No, no, porque no quiere hablar. No me dice nada. Eso es lo peor de todo. Ya sé, ya sé. Se pone así ella. No, no sé. Fue muy raro lo que le pasó recién, la verdad. No sé por qué se pone así. Leticia tiene que saber algo. ¿Por qué no hablás con ella? Leticia no nos va a decir nada. Pero por último que te digas es que le cambió la medicación. Si le hubiera cambiado la medicación no hubiera dicho eso. Me lo hizo siempre. No sé. La verdad que no entiendo por qué está así. Yo tampoco. La verdad que está rarísima. Te juro es como si le hubiesen cambiado un chip. ¿Qué querés ahora? Quiero saber por qué no está llegando una ambulancia. ¿Por qué tu hermanita no está teniendo una crisis? Basta, Diego, por favor. ¿Basta qué? ¿Basta qué? Me imagino que le pusiste las tres gotitas en el vaso. No me llames más. A ver, cuñadita. Me parece que vos no estás entendiendo cómo son las cosas. Nosotros dos tenemos un trato. Si vos no cumplís con tu parte, yo voy a ir a lejos y le voy a contar toda la verdad. ¿Tenés ganas? Sos una mierda. Acá la única mierda va a ser tu vida. Papito ya no está, ¿eh? Tu hermanita está muy ocupada revolcándose con Ringo. Lo único que tenés en el mundo es Alejo. Es el único que está ahí siempre, firme. Al único que no le importa que te falten varios jugadores, ¿vos lo querés perder? Porque a mí me parece que mucho no le va a gustar lo que estás haciendo con la profe. Ni a Alejo, ni a tu hermana. A ver, mi amor, pensá qué van a decir en el club. Qué va a decir la gente cuando se entere de las chonchaditas que estás haciendo con tu noviecita. ¿Y con quién habla? Ni idea. Lo tengo que decir. Hace tiempo que está hablando y hablando y hablando y hablando. Pero hay que lo agarre a ese y lo va a romper la cabeza. ¿Qué es un tipo, decís? Y... No, no sé. Pero si es un tipo, lo voy a matar. ¿Vos escuchaste que sonara el teléfono en algún momento? No, se lo tiene un vibrador. ¿Por qué me hacés esto a mí? Cortémosla con el drama, Bren. Hiciste cosas mil veces peores que poner unas gotitas en el vaso. Encima te lo estoy haciendo fácil. Dale. Tengo que cortar, ¿sabes? Porque Camila y Alejo están en el living y me da miedo que escuchen y pueden sospechar, ¿sabes? Espera, 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 un segundo. Mirá que casualidad. ¿Tenés visitas? ¿Qué? Está entrando tu profe. Bueno, tu profe, tu noviecita. Muy linda, ¿eh? Muy linda. Te felicito. Ay, ¿qué decís, Diego? Digo que Marisa acaba de entrar a tu casa y a mí me parece una oportunidad buenísima para que hables en familia todo lo que está pasando. Matate. Brenda, no me cortes. No me cortes, yo sé por qué te lo digo. A lo mejor no está hablando con nadie. ¿Te das a alguien vos? No. Ah, hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo van? Hola. ¿Qué tal? ¿Está Brenda? Sí, sí, está. Brenda, tu profesora de gimnasia. Marisa, ¿te volviste loco? No, 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 no. Yo no hice nada, ¿eh? Se ve que te extraña que no puede estar sin vos. No, no, no puede ser. ¿Qué quiere? Vos la hiciste venir seguro. Estás enfermo. Te juro que no. O sea, a mí me hubiese encantado que se me ocurra, pero no, debe ser el destino. Dale, Brenda, ¿vas a hacer lo que te dije? O si no, bajo y le cuento a todo el mundo que te comes el bomboncito de tu profe. Cuéntate tranquila que hay que ver. ¡Bren! ¿Segura? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Quién le abrió esta degenerada? ¿Quién te abrió? ¿Quién te abrió la puerta? ¿Sabés por qué te hablo así con tal y por qué les hablo? ¿Por qué con tal y por qué te pasa? No entiendo qué te pasa. Con tal y por otra vez me vas a empezar a gritar, Brenda. ¿Qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Que me acosás todo el día. Todo el día querés tocarme, besarme, se te cae la de baba. Cuando me mirás, me mirás todo el tiempo en las piernas, todo. ¡Brenda! Ya te expliqué que no soy como vos. ¿Qué vas a inventar? ¿Qué les vas a inventar? Que se vaya de mi casa. ¿Te podés ir? ¿Te podés ir de mi casa? Te podés calmarte. No, no me calmo. Me dasco. Sácala de acá. Sácala de acá. Andate. Dale, oso, dale. Que no te pegaron un tiro, oso. Te dieron un diagnóstico. Dejáte de joder. Pasá que... Uy, me saqué el omoplato yo a la remita. Dale, oso. ¿Me podés ayudar? Con suficiencia cardíaca tengo. No puedo tener eso, Juan José. No, pero... Nunca tuve un exceso. Oh, no. Lo único que he tomado en mi vida es ese vino horrible y espantoso que me hace bien sano. ¿Te acuesto? ¿Te llevo a la cama? No, no. Déjame sentado acá. Ahí está. ¿Por qué sirvié a tener una vida para estar acostado eternamente? Uy, cortá, la oso con eso. Dejáte de joder. ¿Sí? No lo puedo creer. Si lo único que hice en mi vida fue ser deporte. Y bueno. Hice rugby, handball, softball, box, fútbol, tenis, softball, hasta lanzamiento de bala hice. Bueno, por eso, osito. Sos un roble viejo, no te va a pasar nada. Soy un roble viejo, seco, must. Hostia. No digas, gilada. Escuchame, ¿no viste cómo avanzó todo esto de lo que son los médicos? ¿Cómo avanzaron lo que hicieron con la Rossi? ¿Eh? Que estaba re fanela y dejaron nuevas con el campeón. ¿También que lo arreglaron? Lo tuyo es una gilada, es un parcho, ¿siste? Un parche y arrancá. Ya está. Juan José, Juan José. Yo vi la cara de Verónica. Vi la cara de pánica. Como diciendo, mmm, tiene fecha de vencimiento este tipo. ¿Qué? ¿Qué? Esa cara. Soy un yogur muy berreta. Me quedaba un día. ¿Cómo te gusta el tango, loco? No, no es así. Nada que ver. Sí, te encanta. ¿Qué no? Adiós, muchachos, compañeros de mi vida. Barra querida. No vas a ningún lado. Vos no vas a ningún lado. Cortala con el drama, oso. Dejate de joder, viejo. ¿Está? Juan José no se puede evitar lo inevitable. Es el fin. ¿Vos sos celoso, Villar? O sea, todo el Delta te conoce. Vos sos un tipo que va al frente, tipo con unas pelotas así. Guapo, que se la banca, que nunca baja los brazos. ¿Vas a bajar los brazos? Porque un médico que no sabemos ni quién es. ¿Vos lo conocés? No, yo no lo conozco, te dijo. Tiene una insuficiencia cardíaca. Que se vayas, ¿sabes? ¿A dónde? Vos tenés que seguir luchando, tenés que ir al frente, dojo. Tenés gente que te admira, que te quiere, que te respeta. Dejaste de joder, oso. ¿Está? Tenés razón. Vos tenés que seguir, viejo. Tengo que seguir por ustedes, por mi hijo, por todo. Por mi álbum, que es un éxito. Tus discos. Mis discos son un éxito. Y bueno, pensá en eso. Desde que se fue Roberto Sánchez, ese espacio quedó vacío. Y bueno. Estoy yo. Yo para cubrirlo. Yo para levantar la bandera de los grandes ídolos. Tu gente también. Tu gente. Y gente, por supuesto. Vamos para adelante. Vos sabés que yo te agradezco porque... Viste que no hace falta terapia. Está ahora la patria, la patria psicológica. Hay que volver a tener amigos, el café. Eso es lo que levanta. Basta de que nos roben la plata los psicólogos. Bueno, está bien. Pero a veces viste... Gracias. 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 Gracias a vos por eso. Escuchame. Yo me tengo que ir al cuartel, ¿sabés, papá? Sí. Pero vos tranquilo porque vas a estar todo bien, ¿eh? Vos sos un roble. Sos un roble. No te olvides nunca de... Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno que no es para tanto. Todo bien. Vas a estar bien, ¿sí? Andá al cuartel, andá. Bueno, vos tranquilo. No te hagas la cabeza que es peor todavía. Porque cuando no seas más jefe, vas a ser vos el jefe. No sé. Ay, Dios. Esa silla de jefe de bombero, es terrible. Es una silla anéutica. ¡Papá! ¡Papá! ¡Jurie! ¡Domoy! ¡Domoy! ¡Rosa! ¡Rosa! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Carri? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Lo fuiste a ver el pelado? Sí, sí tuve que ir porque viste que estaba mal como medio por mi culpa, digamos, porque justo yo cuando se puso mal es que le estaba contando de nosotros, entonces tuve que ir. Sí, güey, bueno, no hace falta que te justifique conmigo, yo lo entiendo, yo más vale que yo hubiera hecho lo mismo. Sí, porque parece que aparte que estaba mal en serio, de verdad. Así como que no se sabe cuánto tiempo le queda y esas cosas. Ah, sí, pero yo estaba lo más tranquilo que se podía ir a la casa, yo estaba todo bien. Sí, pero al final no, porque no sé qué pasó, que estaba mal el estudio y el estudio que era de verdad y que como que le pertenecía a él, estaba todo el corazón medio roto, no sé qué tenía. Mirá vos, somos dos entonces. Carlos, yo te quiero un montón a vos, de verdad, y a mí me encanta pasar tiempo con vos, ¿me entendés? Y me hace feliz y todo también y me gusta, pero es como que yo al jefe por ahí lo conozco de antes, de más tiempo, entonces como si él hizo muchas cosas por mí, ¿me entendés? Entonces me siento como por ahí más atada al jefe en ese sentido. Pero yo te quiero hacer una pregunta, yo estoy loco o en un momento entre nosotros como que había fuego, como que parecía que íbamos a una pareja, ¿no? No, Jorge, no. No, pero lo que yo quiero saber, Rosa, es si yo me lo imaginé, si yo estaba medio loco, o si parecía que vos y yo, no sé, íbamos a hacer un río terrible cuando nos juntáramos, como que íbamos a una pareja espectacular, ¿entendés? Sí, yo sé. No, era así, yo creo, no es que te imaginaste, pero pasa que, no sé, me da culpa, ¿viste? En un punto, porque el jefe me ayudó muchísimo, y yo un montón de cosas que tengo hoy y sin él no las hubiese conseguido, y es como que, no sé, por ahí está mal, y yo igual te pido perdón a vos por cómo me manejé, porque no me gustó algunas cosas que te hice, pero yo siento que me tengo que quedar con el jefe, ¿me entendés? Sí, no, sí, te entiendo, como digamos, con lo que saco en limpio, lo que me decís, como que, como que vos está un poco alzada conmigo, digamos, pero te quedás con él porque está enfermo, está bien, yo lo... No, es que no es así, yo lo quiero a los dos igual, lo quiero muchísimo a los dos. ¿Se van a casar? No sé, no sé, eso sí puede ser, porque era algo que él también quería hacer, y por ahí ahora viste que no le queda tanto tiempo, que era como un sueño que medio que tenía él, y... Sí, todo el polmito está bien, digo, no, yo, si él está así, y vos te querés casar con él, me parece que... Que está todo bien, está todo liso, Rosa, no, no hay ningún problema. Bueno. Gracias entonces por entrar en eso, ¿por qué? Si vos llegás a necesitar algo de mí, lo que vos quieras, me... me... me avisás. Gracias, Carly. No, de verdad, te digo, yo, me... si querés, no sé, que esté con vos, o sea, yo sé que vos estás ahora con el oso y que eso me parece que es lo mejor para vos, Oye, digamos que lo entiendo, pero vos sabés también que podés contar conmigo, vos me avisás y yo... Eso. Bueno, gracias. Total, demasiado, gracias a mi del matrimonio, ¿no, viejo de mis cachos? Bueno, vos ya tenés todo ahí. No, que no espide. No, no espide, es una aportacional, Pepe, doctora, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué? Vos las tareas, me tenés que decir las tareas. ¿De memoria? Y sí, no me las vas a decir en el medio del incendio, Verónica, ahora, ¿no? Está bien, bueno. Pero sí mirá, sí mirá, te tenés que dar vuelta. Ok, ok. No vale espiar tampoco, no te vas a la viva. No, está bien, no veo, listo. Dale, arrancá vos, dale. Resguardar vidas y bienes. Bien, ¿qué más? Dificultar la iniciación de incendios, es decir, prevención y capacitación. Bien, ¿qué más? Evitar la propagación del fuego. Bien, bien. Circunscribir los efectos de los gases tóxicos. Bien, qué palabra difícil, ¿qué más? Una vez que ya se incendió, escombrear y refrescar y hacer una evaluación de daños. Bueno, muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Parece que lo estábamos bien allá. No tienes un machete, nada, no lo estaba leyendo, ¿no? No lo tengo nada. Perfecto, increíble, sos una genia, la verdad, una genia. Después te tomo la medidita y te hago todas las ropitas. Ven acá, Rico. ¿Qué haces acá? Y soy bombero, soy un cuartel de bomberos, tiene logia que está acá. No, ¿qué haces acá? Ya sé, pero estás con una mina. ¿Qué haces acá? Ey, habla bien, no seas ordinaria, no es una mina, es una mujer. Es una amiga y es una mina bombera. ¡Bombera! Bueno, pero yo sé perfectamente cuando tenés turno, cuando no tenés turno. ¿Qué turno? ¿Qué te piensas que es? ¿Qué turno? ¿Una cancha de padres? Bueno, pero no sé. ¡Guardia! Guardia, me da igual, no sé, yo sé perfectamente y hoy no es tu turno, ¿sabés? Gloria, tampoco es mi día, no tengo un buen día, el oso está mal, lo estoy cubriendo de losos. Está mal, está mal. Con tus excusas para no venir a casa y quedarte conmigo y con tus hijos. Hijos. Primero porque la secuestran a la torranta de Camila. Después porque el pelado ese no sé qué tiene problema. Después la boxeadora esta, la morochita, también con otro problema. Eres recontrapodida con tus amigos, de verdad te lo digo. Estoy aburrido. Necesito que estés... No, no me dejés con la palabra en la boca porque... Pero mirá lo que le hacéis, no lo presioné, querida. ¡Ya, Ringo! Y, paremos, paremos, calmémonos un toque. Sí, pará un poco, que estás loca. No, que yo, loca ella, que me está volviendo loca, me está enfermando la cabeza porque me llama por teléfono, viene a mi casa, me busca, me insinúa. Y no, 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 ya le expliqué, no soy lesbiana, me gustan los hombres, no me gustan las mujeres. No es para que no digas así, Brenda, pará, no hables así. No, no te preocupes, eh, igual no me ofende. Me da pena. Claro que te doy pena. Por supuesto que te doy pena. Si hace semanas estoy sufriendo tu acoso, obvio. Sí, tu acoso está mal. Vos estás mal, nena, ¿qué te pasa? ¿Mal qué? ¿A dónde? No, no me voy a mover de casa, que no se vaya de mi casa. Andate de mi casa, andate. Ok. No, pará, 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 pedile disculpas. Disculpas. Pedile disculpas, mínimamente le voy a pedir disculpas a ella. No, ella me tiene que pedir disculpas a mí, vos estás mal, ¿cómo le voy a pedir disculpas? ¿Qué haces ahí, parada? ¿Por qué no te fuiste todavía? ¿Qué esperás? ¿Sabés qué? Estaba tratando de entender por qué tenés tanto odio. Pero ¿sabés qué? Ya está. No te preocupes porque no me interesa. No me llaves nunca más. Ey, no, pará, pará. Vos también. Vendrán a llamar más. ¿Qué pensás? Voy a llamarla, lo único que falta. Llamar a una lesbiana. Mi amor. Yo no entiendo nada. Yo, yo no entiendo nada. ¿Qué pasó? Se puyó a la puerta desde el lavadero. Brenda, que está otra vez atacada. ¿Pero qué? ¿Se pelearon? ¿Qué pasó? No, si estábamos lo más bien. De golpe no sé. Se puso a hablar por teléfono con alguien y le agarró un bruto y me empezó a decir de todo a la profesora de gimnasia que no tiene nada que ver, pobre. Ay, mira, yo no me quiero meter. ¿Pero no estará imaginando cosas nuevamente? ¿Estás segura que estaba hablando con alguien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y alguna novedad? ¿Dijo algo, Brenda? No, mirá, no comentó nada en especial. No lo vi para nada preocupado. Así que me parece que tu arma secreta no movió un dedo todavía. Ya lo va a hacer. Yo me voy a quedar tranquila cuando mi familia vuelva a estar en paz, ¿ok? Vos haces lo que te digo al pie de la letra y lo vas a tener a Ringo como lo querés, ¿sí? Con un moño en la cabeza y todo. Quédate tranquila. Eso espero porque no aguanto más este caos, Diego. Corazón, nos vemos mañana. Y si tenés ropa de interior de un caje, tráela. Que me gusta un poquito. Basta, cortala. ¿Posa, me querés patear? No, no, jefe, no. Al contrario, en ese sentido es como que... Tendría que ser al revés. Yo sé que usted me propuso casamiento a mí y... No sé, siento que como mi obligación en realidad es proponerle yo casamiento a usted, ¿no? Por todo. Ok, ¿qué está pasando? No quiero que seas de lástima, ¿sabes? No. No lo hagas de lástima. No, no, no. No, no, no. Yo lo hago porque lo elijo, jefe. Ahora decime para qué te llamó Diego. Quería eso, saber cómo estaba. Nada más. Basta, ya está. En serio. Perfecto. Estoy de acuerdo con vos. Basta, ya está. Se terminó. No te aguanto más. No aguanto más a vos. No te aguanto más tu berrinche, tus celos, tus quilombos. Esta vida de mierda. Estoy harto y se terminó. ¿Qué? ¿Qué estás loco? ¿Me estás hablando? No, no, estoy embarazada. No puedo decir. Me ponte un carajo que estés embarazada. Un carajo. A mi hijo no le va a faltar nada. A mi hijo no le va a faltar nada, Santino. Yo me hago cargo de mis hijos. Mañana vamos. Esto se termina. Yo te busco un lugar y mañana te vas acá. Te quedo claro que vas. Mire, le explico cómo es el procedimiento. Usted hace la denuncia, se notifica un juzgado y el juzgado dé intervención a un fiscal, ¿ok? Está bien. Y sigue suelto, mientras tanto. No, no, no. La orden ya de detención se dio. Se le dio su curso. El juez iba a dar lo que... ¿Qué va a hacer el juez? Me están cargando. De verdad, el juez está acomiado por Jauri. No, bueno, hay que hacerlo público, porque es la única forma que parece que se va a hacer no se resuelve. No, no, hubo un elemento que frenó la orden. Y fue la declaración que hizo su hermana. Me voy a confirmar esa declaración. ¿Qué declaración? Brenda, ¿qué declaración? ¿En serio, doctor? ¡Qué buena noticia! Oscar, se equivocaban con tu análisis. Oscar, ¿me escuchás? Eran análisis de otro, te lo dieron por error. Estás lo más bien. Estás sano, Oscar. Básicamente, su hermana declaró que ese fin de semana que usted denuncia haber sido secuestrada por Jauregui, ella dice haber estado con él. Usted se fue dos días con su amante Ringo Digenaro. Eso dice. ¿Qué te vas a morir? No. Sí, te vas a morir, te vas a morir. Escucha, no, no me voy a morir. Y bueno, pero yo voy a tomar el orio, vos en serio, señor Fon, no te quiero. Pará un poco, no me voy a morir, parás. Es un chiste, una ironía, una forma de decir nada más. Pero yo te quiero, no soy nuevo. Pero pará un poco, no me voy a morir, parás, porque esto está querido. Cuidado, cuido. Bueno, ¿qué vas a hacer con la Rosy, no? Andate, cuido acá. Rosy, estaba trabada la puerta. ¿Me abrís? ¿Estás bien? Sí, estoy mejor. Sí, supongo que cuando vayan pasando los días voy a estar un poco menos triste. Sí, sí, seguro. Seguro, seguro. La idea también es no quedarse tirado, ¿viste? Pensando porque uno, la cabeza...